Un caso de violencia intrafamiliar se registró en el corrimiento a la mina jurisdicción de Beidupar. Una indígena perteneciente a la comunidad Cancuama recibió un machetazo en la cabeza a mano de su excompañero sentimental con quien vive bajo el mismo techo. Se trata de Elisa Arias Montero, quien fue suturada en la herida abierta que sufrió luego que su expareja llegara en estado de embriaguez a la vivienda que comparten. CNC Noticias Beidupar dialogó con Olinda Maestre, Cabildo Cancuama, el corrimiento de la mina y dijo que el agresor no es primera vez que le ocasiona heridas a la madre de sus hijos, razón por la cual no tiene vida marital. Las autoridades de dicha comunidad una vez tuvieron conocimiento de esta situación buscaron al presunto responsable por distintas partes de la zona en mención, pero este huyó sin dejar rastro de su paradero para evadir a la justicia ordinaria y a su comunidad.